Hoy he venido para cantarle a mi Señor Quiero alabarle y darle gracias por su amor Hoy he venido para cantarle a mi Señor Quiero alabarle y darle gracias por su amor Canta, 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 baila, baila, baila Como nacía el rey David Canta, 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 baila, baila, baila Como nacía el rey David Canta, 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 baila, baila, baila Como nacía el rey David Canta, 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 baila, baila, baila Como nacía el rey David Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El sana, el salva Poderoso es nuestro Dios Bautiza el bien Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El Padre, el Hijo Poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo Poderoso es nuestro Dios Señor te alabo 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 Y tú me libraste Señor, te alabo con todo mi ser Señor, te alabo, Señor, te alabo Señor, te alabo con todo mi ser Señor, te alabo, Señor, te alabo Señor, te alabo con todo mi ser Yo te alabo con el corazón Yo te alabo con mi voz Yo te alabo con el corazón Yo te alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo te alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo te alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo te alabo con el alma Y si me falta el alma Es que me he ido con él Yo te alabo con el corazón Yo te alabo con mi voz Yo te alabo con el corazón Yo te alabo con mi voz Y si me falta el amor Yo te alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo te alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo te alabo con el alma Y si me falta el alma Es que me he ido con él El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso ¿Cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar Más alto que él Tan bajo que no puedo estar Más bajo que él Tan ancho que no puedo estar Tan afuera Grande es el amor de Dios Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas En la Espíritu de Dios Déjalo que se mueva Déjalo que se mueva Déjalo que se mueva Dentro de tu corazón Señor Hay que nacer del agua Hay que nacer del Espíritu de Dios Hay que nacer del agua Y del Espíritu de Dios Hay que nacer del Señor Oh, 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 oh Hay que nacer del agua Y del Espíritu de Dios Hay que nacer del Señor Ya se derrama Ya se derrama Ya se derrama El Espíritu de Dios Y ya se siente Ya se siente Ya se siente El Espíritu de Dios Ya se siente Ya se siente El Espíritu de Dios Va bajando ya Va bajando ya Va bajando el Espíritu de Dios Y si el pueblo empieza a orar Y deja al Señor orar Va bajando el Espíritu de Dios Y si el pueblo empieza a orar Y deja al Señor orar Va bajando el Espíritu de Dios Va bajando ya Va bajando ya Va bajando el Espíritu de Dios Va bajando el Espíritu de Dios Y si el pueblo empieza a orar Y deja al Señor orar Va bajando el Espíritu de Dios Y si el pueblo empieza a orar Y deja al Señor orar Va bajando el Espíritu de Dios Bienvenidos 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 a este tiempo que nos regala el Señor Para estar con Él Los invitamos a compartir este octavo día De la novena de Pentecostés Que a través de este tiempo con el Señor Podamos tener el corazón abierto A recibir la promesa del Padre Que podamos tener el corazón bien predispuesto Para recibir todo lo que tiene Él para darnos Seguramente es mucho más de lo que nosotros creemos Simplemente tenemos que dejar que Él haga lo que tenga que hacer Si te animas Él lo va a hacer Él tiene el poder para hacerlo Señor aquí estamos Para hacer tu voluntad Y para que tú hagas tu voluntad en nosotros En este día 29 de mayo En este octavo día Nuestra intención Va a ser Pedir que el Espíritu Santo Se derrame con poder Sobre la región De Buenos Aires Y por los enfermos Y los que más sufren en el mundo Sobre todo los que están padeciendo El COVID-19 Ven Espíritu Creador Y consuela a los enfermos y afligidos En especial a los que padecen el COVID-19 Iniciemos nuestra novena de Pentecostés Invocando a la Santísima Trinidad En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Vamos a seguir cantándole al Señor ahora Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa unción Ahí donde estás Cántale al Señor Decile Ven Espíritu Ven Y lléname Y lléname Con tu preciosa unción Por tu preciosa unción Ven Lávame Lávame Renuévame Renuévame Restáurame Señor Te quiero conocer Ven Espíritu Ven Y lléname Señor 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 Con tu preciosa unción Purifícame Lávame 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 Renuévame Renuévame Restáurame Señor Con tu poder Purifícame Purifícame Lávame 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 Renuévame Renuévame Restáurame Señor Señor Te quiero conocer Te quiero conocer Te quiero conocer Purifícame Lávame Lávame Renuévame Renuévame Restáurame Señor Con tu poder Purifícame Purifícame Lávame 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 Renuévame Renuévame Restáurame Señor Te quiero conocer Envía Señor Tu Espíritu Y todo será creado Y renovarás La faz de la tierra Ven Espíritu Creador Visita Las almas De tus fieles Llena De la divina Gracia Los corazones Que tú mismo Has creado Tú eres Nuestro consuelo Don de Dios Altísimo Fuente Viva Fuego Caridad Y espiritual Unción Tú derramas Sobre nosotros Los siete dones Tú el dedo De la mano De Dios Tú el prometido Del Padre Pones en nuestros Labios Los tesoros De tu palabra Enciende Enciende con tu luz Nuestros sentidos Infunde tu amor En nuestros corazones Y con tu perpetuo Auxilio Fortalece Nuestra flágil carne Aleja de nuestro lado Al enemigo Danos pronto Tu paz Siendo tú mismo Nuestra guía Evitaremos Todo Lo que es Nocivo Por ti Conoceremos Al Padre Y también Al Hijo Y que en ti Que eres el Espíritu De ambos Creamos en todo El tiempo Gloria al Padre Y al Hijo Que resucitó De entre los muertos Y al Espíritu Consolador Por los siglos De los siglos Amén Invoquemos Invoquemos al Espíritu Santo Con la oración De San Juan 23 Oremos Renueva tus maravillas En nuestros días Como por un nuevo Pentecostés Concede a tu iglesia Que unida Y firme En oración Con María La madre de Jesús Y siguiendo el ejemplo Del bendito Pedro Pueda promover El reino De nuestro divino Salvador El reino De verdad Y justicia El reino Del amor Y la paz Amén Les mandó Que no se ausentasen De Jerusalén Sino que aguardasen La promesa Del Padre Que oísteis De mí Vosotros Seréis bautizados En el Espíritu Santo Dice en Hechos 1 4 Envía Tu Espíritu Señor Y renueva La paz de la tierra Para que el Santo Espíritu Los fortalezca Guíe y llene Sus corazones De paz Y sepan Entregar Sus dificultades Y dolencias A la cruz de Cristo También para que Encuentren hermanos Que sepan Acompañarlos Y abrazarlos En su dorol Y como intención De amor Entreguen Sus incomodidades Para que en este Jubileo Muchos corazones Se abran a la acción Del Espíritu Santo Y así Encuentren El perdón Y el amor De Dios También pueden Encuentrense a la iglesia Que les espera Como madre Y maestra Ven Espíritu Creador Y consuela A los enfermos Y afligidos En especial A los que padecen El COVID-19 El que lloró Un día Por la muerte De Rázaro Llora hoy Por el flagero Que ha caído Sobre la humanidad Si Dios Sufre Como cada Padre Y cada Madre Un día Nos avergonzaremos De todas Las acusaciones Que hicimos Contra él En la vida Dios Escribe San Agustín Siendo Supremamente Bueno No permitiría Jamás Que cualquier Mal Existiera En sus obras Si no fuera Lo suficientemente Poderoso Y bueno Para sacar Del mal Mismo El bien Ven Espíritu Creador Y consuela A los enfermos Y afligidos En especial A los que padecen El COVID-19 Completa en mi carne Lo que falta A la pasión De Cristo Ven Espíritu Creador Y consuela A los enfermos Y afligidos En especial A los que padecen El COVID-19 Divino Espíritu Santo Envíanos Tus dones De sabiduría Entendimiento Ciencia Fortaleza Consejo Piedad Y temor De Dios Que impregnados De tu amor Seamos signos De la ternura Y misericordia De Dios Uno y trino Oremos Ven Espíritu Divino Manda Tu luz Desde el cielo Padre amoroso Del pobre Don En tus dones Espléndido Luz Que penetra Las almas Fuente Del mayor Consuelo Ven Dulce Huesped Del alma Descanso De nuestro esfuerzo Tregua En el duro Trabajo Brisa En las horas Del fuego Gozo Que enjuga Las lágrimas Y reconforta Los duelos Entra Hasta el fondo Del alma Divina luz Y enriquecenos Mira el vacío Del hombre Si tú le faltas Por dentro Mira el poder Del pecado Cuando no envías Tu aliento Riega La tierra En sequía Sana El corazón En enfermo Lava Lava las manchas Infunde calor De vida En el hielo Toma El espíritu Indómito Guía Que tuerce El sendero Reparte Tus siete dones Según la fe De tus siervos Por tu bondad Y tu gracia Dale al esfuerzo Su mérito Salva Al que busca Salvarse Y danos Tu gozo Eterno Amén Bendito Dios En la renovación Aprendimos Que nos amaste Primero Como le gusta Decir a Francisco Nos primereaste Que sos un Dios Cercano Que tenés planes Para nosotros Que nos amás De un modo Incondicional Y que sos Un Dios sanador Pero a veces Te damos En nuestra vida Solamente Ese lugar El lugar Del sanador Al que recurrimos Cuando tenemos Una necesidad Y nos olvidamos De que fuimos Creados Para la alabanza Y gloria De tu gracia Y nos olvidamos Que mereces Nuestra alabanza Como Pablo Y Silas En la cárcel Golpeados Encarcelados Flagelados Encadenados No clamaban Sanidad Sino que Alababan Y bendecían Tu nombre Fuimos creados Para alabanza De tu gloria Y sabemos Que eres Alfa y Omega Principio Y fin Rey de Reyes Y Señor De señores Comenzamos Esta novena Diciendo Ven Espíritu Creador Ven a crear En nosotros Esa pasión Por tu reino Crea en nosotros Lo que el mundo Y la iglesia Necesita Crea en cada uno De nosotros Esa capacidad De anunciar Y testimoniar Crea esa capacidad De servir a los pobres Y convertinos En obreros De tu reino Como dice La primera Corintios Que no es cuestión De palabras Sino de poder Ven En Espíritu Creador Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Libranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Que el Señor Nos bendiga Y nos conduzca En el camino De la paz Y la comunión En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Santo Espíritu Santo Enseñame a hablar Y a confiar en ti Llena De gozo Mi alma Y ambianza Y a confiar en ti Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Enseñame a hablar Y a confiar en ti Llena Llena De gozo Mi alma Y ambianza Mi amor Y a confiar en ti Santo Espíritu Santo Santo Espíritu Santo Y a confiar en ti Y a confiar en ti Llena Te gozo Mi alma Y a confiar en ti Mi amor En ti Amén 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 Gracias por ver el video.